¿Qué tal gente? Espero que estén muy bien. Como ya lo vieron en el título del video, pues fue 24 horas con DJ Torres. Otra aventura más, otra raya más al tigre. Pero no me enrollo mucho, les advierto que las imágenes que van a ver son un poco sensibles para algunas personas. Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, estamos con DJ Torres, lo prometido es deuda, un día con un DJ de club, un día con DJ Torres. A ver qué sale en este video, ahorita estamos ya en Zacapazla, la heroica Zacapazla, DJ Torres. Venimos en el bochiro, ya saben gente, esperemos que todo salga chido, ya venimos aquí en Zacapazla de la entrada. Así que, pues bueno gente, nos vemos ya llegando bien al centro, ya cuando se instale aquí el DJ, porque por ahí va el equipo, por ahí atrás, así que gente, pues nos vemos en un ratito más. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros nos dirigimos a hacer un evento en el Tapango, un lugar que frecuentemente vengo a tocar. Es bonito, es un lugar cómodo, no es un antro, es un bar, el ambiente que se vive ahí es muy recomendable para toda la gente que llegue a venir aquí a Zacapazla, cuando ya estemos instalados y ya hayamos, ahora sí... ¡Probado todo! ¡Probado y empezamos la fiesta! Ok. Supuestamente empezamos a las dos, pero creo que ya son las dos y cachito, pero vamos con toda la actitud. Pues como buen mexicano ya lo dijo DJ Torres, ya este, en el fin México, ¿no? Pero sí vengan a Zacapazla, créanme que es la primera vez que vengo ya sí al centro de Zacapazla, está muy muy chido. Esperemos poder sacar algunas tomas, porque sí está, está muy chido, así que pues gente, ya nos vemos cuando estemos aquí en este barba. Hoy Tapango celebra la salida de vacaciones en un evento que se llama Let's Go Vacaciones Fest. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale el día de hoy. Venimos preparados con buena musiquita, vamos a estrenar también rolitas. Siempre, cada vez que vamos a alguna presentación, siempre vamos estrenando buenas rolitas. Esperamos que esto se ponga muy 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 caño. Después de que pasó esto, de esta toma donde pues Torres va manejando, le da el paso, yo dejé de grabar. Entonces resulta que le da el paso a una señora, y esta señora pues se pasa, ¿no?, junto con su hijo. A la hora que pues va a meter velocidades para seguir, el bochiro se apagó. Pensó Torres que pues él había tenido la culpa, que había sacado mucho a Closh, y bueno ya saben, ¿no?, cosas de choferes. Resulta que nos quedamos, ya no avanzó el carro, llegamos al bar, se metió el bocho, se estacionó, descargamos las cosas. Resulta que ya se armó todo, por ahí hubo unas dos que otras complicaciones, pero se arregló todo chido, muy bien. Y vamos a ver esta toma donde ya está DJ Torres tocando, echando un poco de música, y ya había pues un poco de personas ahí, este, bailando. Como ya lo vieron ustedes en las imágenes, pues bueno, estaban bailando las personas, todo muy bien. Resulta que la computadora se olvidó conectar a la luz. Momento en que estaba ya tocando, ya estaba mezclando aquí en vivo. Y llegó el momento del desmadre total, así es, del perro intenso, peso de 3, shots, retos y demás. Y todo esto fue gracias a Charlie Pop. Resulta que pues el desmadre estaba chingón, y Charlie Pop llegó y empezó a animar el lugar, que aquí les voy a dejar unas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Alguém, te staticcolar! ¡V personsias! 희 dev whate! 連gele aquí en todos lados. Lucha�무 más. Eso está también en un gran cartón que se esteban! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Son las 3 de la mañana Una super aventura No lo grabé porque pues No tenía mucha cabeza Ya vamos de regreso, vamos a ver que anda Bueno adiós, llegamos conmigo a casa Esperemos así que hay gente Pero pues bueno gente, nos vemos En un próximo video Y pues espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, suscribir, comentar Dejar su like y pues bueno Si quieren alguna fiesta Ahí está DJ Torres, algún evento Ahí está y pues bueno, esperemos llegar pronto a casa Y pues bueno Vente, nos vemos en un próximo video Pero que creen, esa no fue la despedida Llegando al municipio de Tiflán Puebla Bueno antes de entrar a este municipio Nos quedamos en la super carretera Se escuchó otra explosión en este bocho Esto no era parte del trato Y nos quedamos varados Se dan creo que a las 8 de la mañana Torres se va a buscar un mecánico Venía caminando DJ Torres Y pues bueno, su servidor Y DJ Torres Fueron de ahí como a las 11 y media 12 del mediodía Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un super like Un comentario Y compartir este video Con todo el mundo Así que gente Nos vemos en un próximo video Soy Oso Loco Vlogs DJ Torres anda por acá Y nos vemos en un próximo video Adiós gente Y nos vemos en un próximo video